Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Ludyplay, bienvenidos a un nuevo episodio de Dayar Billions, episodio número 7 si no recuerdo mal donde en el anterior habíamos superado un par de hordas que ya empezaban a ser complicadas, ya venían arpías, venían de los gordos, venían venos, venían de todo la última pues si no recuerdo mal acabó aquí y nos queda muy poco tiempo, vamos muy justos, eso ya por adelantado bueno, teníamos que tener ya fabricado la fundición, teníamos que tener el banco, más energías, más casas, nos falta dinero, vamos muy 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 justos no creo yo que podamos llegar a la noche 100, al día 100, pero lo intentaremos, a eso si que no vamos a perder la ilusión de poder avanzar lo máximo posible por lo que, lo dicho, nos falta, no sé si incluso, bueno tendríamos que asegurar esta zona de hecho porque la idea era poner casas por aquí pero no llegaremos aquí está investigando la fundición que sería super importante para poder acceder ya a unidades mejoradas, nos va a hacer falta sí o sí y de hecho nos va a hacer falta también asegurar más las murallas porque por aquí faltaría alguna torreta más por aquí abajo está más o menos bien, aquí igual, incluso esto se podría cerrar y poner ahí una torreta aquí otra, ahí hay dos, eso está bien y tirar para arriba, con lo que igual, lo primero ejército para arriba tenemos a 19 y 15 y vamos a hacer 15 de madera, tenemos poca madera poca madera ahora, pero vamos generando 41 que no está nada mal pero también nos falta la energía, que volveremos a perder piedra y madera con lo que tenemos que hacer a ver, comida, eso está todavía en progreso, con lo que comida subiremos más de momento igual energía pero nos falta madera, vale vamos a subir con esta gente y vamos a ir limpiando están aquí, vale ostia, 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 que están aquí ya bueno, los tenía súper al lado pensaba que eso estaba más limpio, no hay aquí un huevo de gente y ahí, ostia, ha venido más gente ahí todavía bueno, espero que aguanten y aquí entonces tenemos que expandirnos vamos a poner otra por aquí, de momento ahí viene mucha gente o qué bueno, supongo que se apañan, ¿no? esa gente entre la torreta, sí yo creo que sí hay madera con lo que vamos a poner la central donde hay hueco por aquí, por aquí, por aquí, por aquí coge ahí ah, no, eso es la puerta donde iba a ponerla aquí mismo vale, eso nos dará pero nos va a restar piedra igual podríamos ir mirando donde más hay piedra porque ahí hay hierro no hay mucha piedra, la verdad aquí podríamos poner algo pero no creo que nos dé mucho bueno, nos va a faltar madera de hecho, no sé si incluso almacenes tres de piedra tres de piedra no sería mucho, ¿no? tres de piedra solo a estas alturas ahí ya está cogiendo por todos los lados no... hay algún hueco más nos estamos dejando algo ya sabéis que cuando empiezas a hacerse tan grande el mapa ya es un descontrol tenerlo todo todo a ojo no pues vamos a coger tres no sé buenos son vale, la central se está haciendo tendremos un poco más de piedra nos faltarían trabajadores con lo que tenemos que hacer aquí casas ya, sí o sí no sé si aquí bueno, de hecho podemos hacer upgrade de alguna si nos pasa una a otra más no, no incluso si queda hueco aquí dentro vale cuando tengamos otra vez más madera ¿dónde más podemos hacer madera? veo que vamos muy justos no sé si se puede ir generando más eh... diez doce pues igual doce, ¿no? vale pongo ahí que sume bastante estos que vayan limpiando ahí se van pegando lo malo de aquí que igual esto será muy grande para cerrar, ¿eh? no no estoy muy muy contento porque quedará aquí un espacio enorme y esto para defender va a ser complicado vale, ahí mismo esto van limpiando eh... podríamos hacer también incluso eh... snipers a saco y acabamos de investigar ya la fundición ¿no? ha acabado ya sí nos queda aquí la torre y la fundición eh... nos va a pedir de todo dos mil de oro con lo que complicado sumamos muy poco cincuenta de energía que entiendo que no ha acabado la central vale quince trabajadores tenemos que hacer más casas vale, vale, vale pues aquí hay hueco para poner alguna casa más que no quede muy apelotonado tampoco porque es que si no ya viste que por ejemplo ahora no podían dar la vuelta tenían que meterse por aquí era una locura eh... no sé si por aquí pueden pasar ¿no? entiendo por ahí vamos a poner a ver dos bueno buenas son todo suma estos van haciendo y en cuanto tengamos esto bueno no creo que lleguemos todavía ponemos otra Tesla por aquí arriba ahí acabó sí se ha quedado al gordo ahí que no avanza ni nada vale tenemos aserradero y cantera con lo que sumamos cincuenta y treinta y uno ahora acabará esto y vale ahí aguantan vamos a ver si por aquí vale por aquí hostia hostia no 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 casi nos da eh porque vienen a venoms estos dios 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 a ver donde los dejamos venga rodeaos vale ahí tenemos eso vamos a poner la Tesla aquí con eso ya cerramos si no la parte de arriba vale cerramos eso cerramos eso ahí arriba que eso será fácil poniendo solo dos dos puertas de piedra eh ya lo tenemos listo y eh vamos a ir dejando aquí que van haciendo vale las casas han acabado sí seiscientos treinta y cinco vamos a poner también aquí ya más bueno no el banco teníamos que poner eh el banco a la puta es que no va a llegar para todo eh de hecho solo coge una más tres podemos romper hostia me da miedo romper las barreras estas y ponerlo ahí aquí ganamos esto aquí perdemos perdemos una tampoco perdemos sería poniéndolo aquí que ganáramos cuatro pero tengo que romper todo ese muro no me hace especial ilusión romperlo igual ese sí porque aquí sí que está diría que protegido por eh por el bosque ahí no creo que pasen vamos a ver si coge no hay que romper también este bueno ahora igual solo protege la torre eh no sé yo no sé yo a ver vale esto que nos dé dinero ya también plantaremos todo aquí de casas y también a sacar más pasta 10.60 el día el tiempo pasa volando voy a decir el día el tiempo pasa volando y eh vale tenemos ya comida 20 trabajadores nos faltarán más vamos a seguir haciendo unidades todo lo que se pueda eh no 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 aquí aquí no vosotros no aquí a ver aquí arriba que tenemos que no se extrañe que haya una fortaleza incluso por ahí y vale arriba acabó vamos a ir cerrando vale está guardando me da miedo porque es que va a llegar en breve ya eh la siguiente horda y no sé yo si podremos eh no tenemos ya tanta tanta defensa por ahí no se cuela ¿no? por ningún lado vale ¿qué podemos hacer? eh piedra no hay aquí fuera la putada y hierro pues casi que os diría casas tenemos que aumentar el incoming de oro precisamente lo que nos falta ahora para poder cerrar tenemos que sumar mucho más oro rodearemos esto de casas por todos los lados y esta gente a ver si podemos cerrar por aquí a ver cómo está esto al final esa la ha venido venga pues para aquí vale aquí es bastante ancho eh no sé yo si esto se va a poder cerrar muy bien vamos a poner Tesla a ver tendríamos que cerrar pues se va a cerrar un poco mal esto por ahí bien va una ahí esta gente que avance cuidado eh no ir muy a lo loco hostia hostia hay un huevo de gente aquí arriba ahora bueno parece que hay potencia de fuego de momento para contener a estos si para contener una horda no estoy muy seguro y aquí lo malo es que es que tendríamos que hacer mucho muro y el tiempo pasa eh eh pasa rápido vamos a hacer eh casas aquí lo que coja quedará un hueco si no quedará un hueco a ver vamos a hacer eso hasta donde llega vale llega lejos vamos a hacer eh pues una hilera por aquí arriba no se queda ahí bueno pues aquí pegado vamos a ir haciendo casa le hemos construido una casa encima a un sniper al pobre no sé dónde iba venga para ahí estos que queden aquí y 1061 al 65 llega diría otra otra horda no sé yo eh no sé yo a ver si pudiéramos cerrar por arriba pero es que va a quedar enorme esto hostia esto es muy 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 grande esto súbete para allá arriba también tenemos 36 wow yo no le veo que esto se pueda cerrar fácil no sé yo si igual me estoy equivocando no estoy muy muy seguro a ver vamos a cerrar por aquí nos faltará otra tesla pero bueno ya la pondré por ahí luego y yo diría cerrar rápido es que me da me da miedo esta zona no me gusta vamos a poner una puerta ahí vamos a ir cerrando esto por aquí doble muro bueno doble muro así raro pero cuela pondremos también torretas todo lo que podamos de hecho a ver que acabe esta que más hay por ahí arriba donde vale aquí de hecho es que aquí faltaría torreta también oro mira mira no sé si se los van a petar vale ahí seguimos sacando snipers las casas están subamos oro 900 bueno ya subamos un poco más tendríamos que ir poniendo torretas de todo de hecho hostia nos cogen aquí no cubre todo bueno esto que es a ver pensaba que era un venom de estos aquí también pero bueno aquí hay bastante protección reparamos y seguimos poniendo muro por aquí muro perdón a la fundición tenemos que hacer también la fundición rápido 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 de hecho vamos a poner esto en línea recta de momento y cerrado doble muro vale de hecho era doble muro ahí podemos hacer como una primera línea y es que no sé incluso si dejar otra segunda línea porque esto igual como es tan ancho si vinieran muchos se pueden repartir lo podrían petar igual podríamos tener las tropas por aquí en medio y tirar para atrás y tener otro muro yo que sé aquí en medio que nos podamos mover rápidamente y recular porque es que si no nos pillan en bragas piedra de momento sumamos 26 no es que fuese mucho tendríamos que buscar más piedra vamos a hacer la fundición donde podemos meterla a ver de hecho a ver que pide fundición 32.000 30 de piedra y 2.000 no sé yo si igual esperar la fundición acabar eh ¿dónde vais? mira tirad para adentro que viene mucha gente eh una arpía una arpía y un venom no 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 mira la arpía jodía hostia se ha petado uno desgracia vamos a poner torretas aquí arriba ya también porque es que si no nos la lían más que la fundición ya esperaremos a la fundición de momento una que cubra ahí y en cuanto podamos otra aquí mismo que cubra la otra parte hay que defender esto bien de hecho ahora eh espera hay venom hay de todo 19 snipers no vamos a decirle esta parte de aquí vale eh jodido eh no tenemos nada de piedra ni nada de oro casi vale esta gente que suba para aquí arriba de hecho tendríamos que hacer incluso más 36 de comida habrá que hacer más comida tenemos oro vale esperaremos eh no 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 mierda 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 se petaron los muros no me fijé 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 a ver iros para ahí vosotros no 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 dios 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 vale ostia de lo que va a costar esto no pasaremos eh me da a mi que no a ver si acaba de recuperar si cerramos de nuevo vale eh aquí aquí fuf 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 es lo que os digo hay que poner torres en todos los lados si no se nos van a ir colando eh a ver que vigile ahí ya vigila bien vale eh entonces habíamos dicho una aquí que moría que lo haya puesto 10.63 yo quería hacer un doble muro al igual al igual al igual que más podemos hacer eh 53 de energías que la energía se nos va pero ostia no se yo eh si podemos hacer mucha más cosa palmas de casas eh tenemos 33 nos va a faltar ahora piedra mira podemos vender de hecho ya hace rato que estamos perdiendo ahí dinero vamos a perder de esto vamos a hacer más snipers sin que sea uno tendríamos que poner eh otra torre de estas y un segundo muro es que ni que sea de madera eh segundo muro de hecho lo puedo ir poniendo de madera de hecho vamos a hacer una segunda capa vamos a poner que no se estorbe mucho tampoco las tropas ostia porque si no eh mal 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 otra puerta ahí para que puedan pasar es un desperdicio de madera pero hay doble muro raro y yo creo que si eh va a ser lo mejor porque esta la van a romper cuando vengan si o si se lo van a petar y al menos que tengamos ahí algo más de poder recular y y aguantar aquí algo vale hay una ballista que va a vigilar un poco otra de estas eh por aquí habíamos dicho 10.63 ostia de que casa se he puesto bueno lo había fijado me trae las otras 8.99 nos falta comida nos falta trabajadores y nos va a faltar energía vale pues otra central de hecho nos va a faltar de todo madera piedra 10.63 bueno 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 no pinta esto bien dos snipers que tendríamos ahora de tropas 38 pocas me imagino vamos a poner también una ballista aquí que repartan tenemos que hacer el doble muro cerrar aquí todavía esto tenemos oro joder el oro 952 solo vale ballista pues la ponemos en medio una ballista por ahí igual más o menos ya llega a todos y aquí si se puede poner algo más también ahí teníamos dos donde atacan aquí vale ahí se defienden por aquí más o menos tenemos de todo por ahí arriba no mucho pero bueno igual podríamos construir algo aquí solo hay esto bueno vamos a guardar algo porque depende por donde vengan también no da mucho pero bueno algo es algo uno de energía hemos dicho la otra central dos centrales madre mía se está yendo el dinero y los recursos y todo nos estamos quedando sin nada eso nos da la energía comida comida igual por el norte vale pues mal 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 tenemos trabajadores mierda 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 tenemos trabajadores tenemos comida algo rápido que podamos poner en algún sitio a ver en un rincón de estos 13 13 13 13 trabajadores tenemos 32 vale torres de defensa más torres nos falta energía joder y la central va a tardar un huevo a ver esto si podemos ponerlo en algún sitio ahí hay joder no haber un hueco ahora para poder poner esto vale no hace falta energía bueno de hecho lo que vamos a hacer es pausar vamos a pausar esto mismo cuatro de energía vale eh madera y oro mierda por el norte tendríamos que pasar esto a piedra si o si no se que le he dado es solo eso de ahí no vale que mas donde se llega para hacer ya vale pues una de estas por el norte madre mía venimos para aquí y esto que está haciendo queda algo más vale tenemos 41 jeje no se yo eh 26 snipers doble muro vale esto piedra 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 uff vamos muy 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 injustos de todo no tenemos fundición día 65 madre mía energía eso va a acabar si que nos va a dar energía tenemos algo de comida que mas da tiempo aquí de construir ultra ballista de estas vamos a ponerla por aquí que cubra también este lado vale el plan sería ese cuando destrocen esto que lo van a destrozar retroceder vale 190 eso está bien ahí está todo ya de piedra sería un tercer muro vale tendríamos tres va bien cuando rompan retrocederemos y si diese para hacer otro de estos yo firmo un electrocutor lo ponemos aquí en medio vale piedra mierda bueno está muy cerca no sé si llegamos el sniper va subiendo vale rápido bueno y rezar ya vienen vale snipers para que veamos uno de esos especiales a por el vale estos no vale va haciendo aquí también hay gordos darle dale a los gordos hay muchos hay muchos madre mía aquí también hay un huevo dios 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 no sé yo si llegará para todo irle dando irle dando a los gordos hostia por aquí también vienen a los gordos 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 dios dios van a entrar van a entrar van a entrar vale aquí también vale para aquí para aquí para aquí aquí hay mucho gordo vale repara aguantamos aguantamos yo creo que sí 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 superado vale hostia vale pues superado por los pelos me da más miedo pensar que ir a arrasar pero ya bien tenían el doble muro ya sigo de cara a la horda final nos va a ir de perlas lo que pasa es que hemos perdido un montón de piedra un montón de material podemos haber hecho fundición pero bueno nos ha dado tiempo de hacer la otra nueva central energía vamos bien nos faltará la comida y casa vamos a plantar esto todo de casas todas las que cojan aquí y granjas igual esta zona verde poner alguna granja más ni tan mal pensaba que no no la pasábamos pero hemos aguantado al final supongo que también con tanto sniper y las que quitan bastante esta torreta incluso llegaba a dar por ahí que nos ha ayudado ha pegado a alguno con lo que bien así que ni tan mal superada día 66 ya queda nadie menos como no hagamos una fundición rápido y tropas especiales de aquí no pasamos ya de la siguiente con lo que rezaremos yo de momento bueno voy aprendiendo cosillas va super bien la partida super bien dentro de lo que cabe ya os digo que no había llegado a esta ronda en mi vida así que metamosle caña en la siguiente y a ver que tal va dejaremos por aquí el vídeo como siempre si os ha gustado ya sabéis podéis darle un like suscribiros al canal para ver nuevos vídeos de Dayar Billions y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo a todos